Ahora Ahora La lección les vamos a dar a los niños de boda La música llena el alma, estoy en la hora La lección les vamos a dar a los niños de boda La música llena el alma, estoy en la hora La lección les vamos a dar a los niños de boda La música llena el alma, estoy en la hora La lección les vamos a dar a los niños de boda La música llena el alma, estoy en la hora La música llena el alma, estoy en la hora La música llena el alma, estoy en la hora La música llena el alma, estoy en la hora La música llena el alma, estoy en la hora La música llena el alma, estoy en la hora De expresar tu moda Llegó la hora De expresar tu moda Llegó la hora De expresar tu moda La música llena el alma, estoy en la hora La música llena el alma, estoy en la hora De expresar tu moda